Hola, bienvenidos a TutorWin10. Si has llegado hasta este vídeo es porque has instalado Windows 11 y te gustaría personalizarlo un poquito más. Aquí en TutorWin10, los pasados días, hemos visto tutoriales en los que os mostramos cómo, por ejemplo, poner el botón de inicio a la izquierda, tal y como yo lo tengo, que es un vídeo que te dejaré justo aquí arriba a la derecha, o incluso cómo agrandar o disminuir la barra de tareas. Vídeo que también te dejaré justo aquí arriba a la derecha. Pues bien, hoy vamos a dar un paso más al frente y te voy a enseñar en este sencillo tutorial cómo cambiar el color de las ventanas en Windows 11 de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace hacia mi página web con más información, incluso con vídeos relacionados. ¿Sabías que también es posible cambiar el color de las ventanas en Windows 10? Pues esto es un vídeo que ya hicimos y justo aquí arriba a la derecha también te dejaré cómo se hace. Pues bien, para cambiar lo que sería el color de las ventanas, lo primero que tendremos que hacer es acceder a la configuración de Windows. Existen muchas maneras de acceder a la configuración de Windows. No obstante, justo aquí arriba a la derecha te dejaré las seis formas más comunes para acceder. Una de ellas simplemente es poner el cursor aquí en Inicio, le damos botón derecho y le damos a Configuración. ¿Vale? Pues bien, una vez que estemos en Configuración veremos un montón de apartados como estos. Pues tendremos que centrar nuestra atención en Personalización y entramos dentro. Una vez que entremos dentro, ponemos nuestra atención aquí en el listado de la izquierda y nos situamos en colores. Una vez que nos situemos en colores, nos vamos hacia la derecha y hacemos un poquito de scroll. Como veis, aquí aparecen los colores de Windows. Bueno, estos serían los colores predominantes en Windows. Pero, ¿qué pasa si queremos elegir otro color? Pues nada, vamos a elegir, por ejemplo, este Orquídea. Bueno, no, Orquídea no, uno más fuerte. Ciruela Claro. Pues vamos a darle aquí a Ciruela Claro. Vale, como veis, aquí hay algunos atisbos de que ya ha cambiado el color. Pero, si le damos, por ejemplo, y abrimos una ventana, no vemos que el borde de ventana haya cambiado. ¿Cómo se puede activar el color en el borde de las ventanas de Windows 11? Pues muy fácil. Hacemos un poquito de scroll y aquí pone barras de títulos y bordes de ventana. Así que nada, le damos aquí. Y entramos aquí y ¡tachán! Ya se ha puesto lo que es el borde de las ventanas de otro color. ¿Vale? ¿Cómo podemos desactivarlo? Pues muy fácil. Ya hicimos un vídeo en el que os mostramos cómo debéis de hacer por si habéis instalado Windows 11 y aparece con estos colores en el borde de las ventanas. ¿Vale? Este vídeo os lo dejaré justo aquí arriba a la derecha por si queréis acceder a él. Básicamente, para volver a dejarlo todo tal y como estaba, pues tendremos que volver a desactivar la barra de títulos y ya veremos que ya no nos sale. Y para volver al color original de Windows, pues tendremos que darle aquí, justo a este color, el azul, el azul estándar. Le damos aquí y ya está. Ya lo habremos dejado todo tal y como estaba. ¿Vale? Bien, pues esto ha sido todo. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos ponerle color al borde de las ventanas de Windows 11. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad, suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré cómo cambiar el color de fondo del símbolo del sistema en Windows 10. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!